Hola, bienvenidos y bienvenidos a este vídeo. Hoy en AutoXides nos hemos venido a un parque a hacer una sesión de entrenamiento en la que en todos los ejercicios vamos a usar de apoyo una grada. Vamos a hacer 5 ejercicios diferentes y de todos estos ejercicios un total de 4 series. Como siempre, vamos a calentar, vamos a calentar bien durante 10-15 minutos y al terminar de hacer el entrenamiento vamos a estirar durante 10 minutos. Vamos a tener cuidado también con el sol, con el calor, vamos a hidratarnos bien y vamos a irnos con ellos. Primer ejercicio, vamos a hacer 10 fondos de brazo, los pies los vamos a apoyar en la grada. Segundo ejercicio, tríceps. Tercer ejercicio, vamos a hacer 10 saltos a la grada. Desde una distancia de un paso. Grada ejercicio, tríceps. Más衣 10 saltos a tu mesa. Más衣 10 saltos a Files. Más衣 10 saltos a la grada. Más衣 11 saltos a tu mesa. Cuarto ejercicio, vamos a hacer 10 fondos de brazo dándole lateralidad, cada vez que bajamos vamos a proyectar hacia adelante una de las rodillas, entonces vamos a proyectar 5 veces rodilla derecha y otras 5 rodilla izquierda. Se ha vuelto el santo, vamos a proyectar en la caja, entonces vamos a proyectar hacia vamos a hacer 10 saltos a la grada laterales, vamos a hacer 5 hacia el lado derecho y otros 5 hacia el lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado la sesión de No Te Oxides de hoy. Los ejercicios que hemos hecho son simplemente algunos de los muchos que podríamos llegar a hacer en una grada. Os seguimos animando a practicar ejercicios de forma habitual y nos vemos la próxima semana.